¡Muy buenos días! ¿A dónde representan ustedes? Es una cosa muy linda esto de lo que estoy observando. Sí, nosotros somos de la ciudad de Oberá Misiones, donde se realiza la Fiesta Nacional del Inmigrante, y bueno, venimos en representación de la colectividad suiza de Oberá. ¡Qué orgullo, qué placer, qué satisfacción! Ya me conocían, o sea, yo también a ustedes estoy muy emocionado. ¡Qué gusto, qué placer, qué satisfacción de poder estar con ustedes! La alegría nuestra es que ustedes nos hayan recibido de la manera que nos están recibiendo, y bueno, lo mejor sería participar de la caravana y disfrutar de esta fiesta que es tan linda, ¿no? Y en eso estamos, porque esta noche, si Dios quiere ir a Virgen Santísimo, nos vamos a encontrar en la escena, y vamos a bailar y la vamos a romper, hermano. Bueno, dale, buenísimo. ¿Cómo te llamas vos? Mi nombre es Patrick Weber. Bueno, Patrick, el Popular Marano te deja los carrosos de esto para tu querido Oberá Misiones, que vamos a dejar para el Popular Marano, supongo que mira la página del Popular Marano. Sí, por supuesto, vamos a estar mirando ahí. Quédese tranquilo. Las tarjetas no necesarias, ya las tenés, así que agradecerte profundamente la diferencia, y que merezcan un saludo para San Jerónimo del Norte y para el Popular Marano, y yo te lo dejo para tu querido Oberá Misiones. Listo, muchísimas gracias y saludos para el Popular Marano, y para el Popular Marano, y para el San Jerónimo del Norte. Que Dios te venía, gracias. Gracias, igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!